El Hotel Reconquista El Hotel Reconquista Somos Raquel Y tal con nos Pilar Y otras personas que vamos Pilar, gracias Nada, a vosotros Cuéntanos un poquitín como entama todo este conflicto Bueno, el conflicto entama ya hace creo que dos años De eso nos puede hablar luego Marga Que está desde los inicios O Carmen también Que el marido fue de los primeros despedidos Del conflicto entama Cuando Otusa Se hace con la gestión del Hotel Reconquista Hace dos años Debe hacer, dos años y algo Y empieza a despedir A cerrar la cafetería Por ejemplo, a despedir personal Y a no respetar las condiciones Del contrato, que habla De que tienen que respetar Al personal que ya tenía el hotel Con unas condiciones Y no se están respetando ¿Por qué creéis que pasó esa cuestión? ¿Lle por la propia empresa? ¿Esa que llega nueva? ¿O cómo oye la historia? Hombre, yo creo que habla un poco de todo Habrá motivos igual políticos Porque no se entiende Que con lo que está pasando O sea, desde el Principado Los partidos que lo pueden cambiar No estén haciendo nada Entonces habrá parte política Y luego hay parte de la política propia De la empresa Otusa Porque Otusa es una multinacional Tiene más de mil hoteles En todo el mundo Y la política que está haciendo aquí De acoso laboral Acoso sindical Y de despidos Y precarización del trabajo Y todo Pues no es en el único sitio Que la está haciendo En La Toja también hay despedidos En Córdoba también tienen problemas En Santander también tienen problemas Son todos hoteles de primera O sea, de lujo Y en todos están yendo Al comité de empresa A por el comité de empresa Y a por los trabajadores Que tienen unas condiciones Medianamente dignas Una de las cosas Que más llama la atención De este conflicto Por decirlo de alguna manera Llegué un silencio mediático Que hay Por eso no es Nalderí Que estamos muy interesados En conocer Fonderamente Lo que lleve esta historia ¿A qué creéis Que lleve debido esa historia? Hombre, el silencio relativo Porque cuando manda el patrón Pues no hay silencio que valga De hecho Basta con ver la prensa O sea, es el silencio Para la parte del conflicto De los trabajadores No es el único caso En el que se da Yo creo que en todos Los conflictos de trabajadores Es muy difícil romper Lo mediático Pues yo imagino Que tendrá que ver Otra vez la política Que en los medios De comunicación funciona Pero luego también el dinero O sea, si tú pones Un anuncio Al año En un periódico Pues a nadie Le apetece mucho Morder la mano Que le da de comer Entonces eso igual También tiene algo que ver No sé Habrá varios factores Me imagino Vamos Si te parece Vas presentándonos A la gente del colectivo Que nos explique Desde mi escena A ver, mira Tenemos a Raquel Raquel, bueno Somos un grupo de mulleres Cada una de distintos colectivos Y hay mulleres Que no tienen ningún colectivo Tal, por ejemplo Raquel es de la asamblea De trabajadores en Yucha Y Isabel Que está en Izquierda Unida Marga es del comité de empresa Del Hotel Reconquista Concha es diputada en la junta Por Izquierda Unida Y Carmen está en La Corriente Y bueno También está en la asamblea De trabajadores Entonces no sé Si quieres preguntarles Sí O que nos cuenten ellas Un poquitín Contanos un poquitín Que vos parece Que valoración facéis Bueno Nosotros Desde la asamblea De trabajadoras Y trabajadores en Lucha Que somos un colectivo Formado Eso Por trabajadores y trabajadoras Que en algún momento Nos vimos Sumergidos En algún tipo De conflicto laboral Somos gente Tanto de Empresas privadas Como públicas Como de la administración Entonces bueno Venimos apoyando A los trabajadores Y trabajadoras Del hotel Desde el principio Desde que empezaron A sufrir el acoso Por parte de la empresa Y directamente Por parte del director Entonces bueno Ahora estamos Apoyando en este caso A Raquel Dentro de esta plataforma De Todas somos Raquel A ver Bueno Nada Para defender Sus derechos Y su dignidad Sobre todo Claro Y contábanos eso Que usted por ejemplo Eso Su marido Fue uno de los primeros Despedidos Sí Los primeros El conflicto Más importante Que bueno Que tuvo más honoridad Fue el de los cinco Despedidos Cuando cerraron La cafetería Y el restaurante Exerbió esa cafetería Y desde luego Nos vimos De la noche a la mañana Con una carta de despido Bueno Con decirte Que el mi marido Faltaban y cinco días Para prejubilarse Y nada La carta de despido Y si quisimos algo Tuvimos que tirar Para los juzgados Para defender la situación Y bueno Mal que bien Fuimos saliendo Esos cinco Fuimos saliendo Bueno Porque se pactó con ellos El despido O sea Una identización Y al paro Y bueno El mi marido Ahora está ya prejubilado Pero Claro Luego vinieron más despedidos Y entre ellos La nuestra compañera Precisamente Que ya por la que estamos aquí Luchando Somos Que somos Setecientes Mulleres Las que firmamos El manifiesto Que lo llevamos A A A A todos los políticos A todos los grupos políticos Y desde luego Estamos Dispuestas A estar Hasta el final Apoyando A la nuestra compañera Que desde luego Consideramos Que está siendo tratada Muy Pero muy Muy injustamente Vamos Muy mal Lo que le está pasando Sí A Raquel Sí A Raquel Sí Y bueno Aquí estamos Cada vez que Tienen la prove Un juicio Pues para allá vamos Todos con los camisetes Que estás viendo Que traemos Y con los bancartes Y apoyándola moralmente Por lo menos Aunque no podemos hacer otra cosa Porque no podemos hacer más nada Por ella lo prove Sí Hay que comentar eso Que Raquel Hicimos la posibilidad De que Ficiera declaraciones Pero bueno Los abogados Aconsellaron Que no lo Que no lo Ficiera Prestábanme Que me comentaras Un poitín Del comité de empresa ¿Cómo fue Cuando os llegan Todas esas historias De que van a echar Siente ¿Cómo lo tomaste Eso? ¿Qué vos contaban Desde la empresa? Sí Bueno Desde la empresa No cuentan nada Sencillamente Llegan con la carta De despido Y ya está Por ese motivo El comité de empresa Se movilizó Desde un principio Antes el presidente Era José María Rivas El director José María Barrán Dijo que no había manera De entenderse con él Entonces para facilitar El buen diálogo Y llegar a un entendimiento José María Rivas Delegó Por decisión Unánime De todos los miembros Del comité En Raquel Agüeros Fue ahí Cuando enfocaron En contra de Raquel Porque lo que Lo que quieren hacer Es cargarse A todo el comité Para que no haya Una voz En la calle Que defienda Los derechos De los trabajadores La precariedad Del hotel La poca viabilidad Que tiene Porque es que No le dan Ningún tipo De mantenimiento Y La gente Está trabajando En unas condiciones Pésimas Están externalizando Departamentos Lo que quieren Es poco personal Fijo Contratar a gente De formación Reducir gastos En personal Y esta es la política De esta empresa De Otusa En toda España Vamos Supongo que En el extranjero También Lo que hicieron Fue despedir A Luis Vega El secretario Del comité Después A Raquel Agüeros Presidenta Del comité Que no es Más que la portavoz La voz Ellos dos De todo el comité De todos los trabajadores Que están sufriendo La política De esta empresa Y por eso Nos estamos movilizando Continuamente Dicen que se Politiza El Conflicto De hecho La sentencia De la jueza Del año pasado Que quedó De ayer Por la suspensión De empleo Y sueldo De Raquel De 46 días Y en la sentencia Dice Que es un conflicto Politizado No Claro Claro que lo es Nosotros esperamos Que todos Los grupos De la Junta General Del Principado Nos apoyen Porque Es que este hotel Es de todos los asturianos Entonces Bueno Pues No entendemos No entendemos O sea La postura De De Muchos grupos políticos PSOE PP Ciudadanos Y punto Porque Foro Si nos Si nos apoyó Izquierda Unida Y podemos También siempre Entonces Bueno pues Es que Vamos Ya no sabemos A quien acudir Porque desde luego Parece que Aquí lo que hay Es Una mano oscura Por ahí Unos hilos Que se están manejando Que no Que Hasta donde no podemos llegar Claro Remataría con Con un par de 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 preguntes Si queréis un poco Pilar Prestábame El tema Que el Hotel Reconquista Llega una imagen De Asturias Cuando vienen los reis Y toda esa historia Y quizá ves Llega como siempre Si barnizca Hay por fuera Pero perdiendo No se conoce Lo que hay en realidad Que llega un poco Eso Las imágenes Que aparecen Una vegada al año Lo que muchas veces Denunciamos en Alderic Es de Asturias Que llega Esa Asturias Mítica O un poquitín Provinciana Si es que así es O sea Las pruebas Nos tenemos que remitir A como están los trabajadores Del Reconquista Y a que venden lujo Pero dan miseria Simplemente Y luego que lo tienen Muy abandonado Por dentro Que bueno Hay daños Que debería Alguien cubrir Yo no sé si eso Depende del Principado O de quién Pero que si siguen Sin arreglar Eso es otro incumplimiento De contrato El no mantenimiento Pues terminará El edificio Teniendo que cerrar Pero porque es insostenible Y luego que yo no sé Cuando dan Cinco estrellas A un hotel O le dan La calificación De hotel de lujo Las condiciones laborales No se tienen en cuenta Que es lo que se tiene en cuenta Realmente El dinero que tiene Quien coge El hotel Bueno Me imagino que serán pagos Pues hay imágenes Como la que tuvimos El año nuevo El año pasado De Rajoy Bailando Al ritmo de Rafael El día de Nochevieja Con el dueño De Otusa Entonces me imagino Que de ahí Partirán Varios de los problemas Y ya Porque vamos a seguir En contacto Para rematar ¿Cuáles son los pasos Ahora que pueden pasar? Bueno Tenemos la sentencia De Raquel Ahora ¿Qué hielo Que puede achisbar Sin un futuro? Pues el futuro Se avecina Yo quiero pensar Que esperanzador Pero Hoy la verdad Es que estamos Un poco desilusionados Porque hoy La sentencia Fue una media victoria Porque La mitad Si le dan la razón A Raquel Pero hablan De politización Del conflicto Y eso nos preocupa Y nos preocupa Porque no se puede O sea Querer Que este conflicto No esté politizado Cuando Este hotel Es propiedad De todos los asturianos Y en la Junta General Del Principado Es donde Tienen que Poner freno A esto Y el hotel Tiene firmado Con OASA El contrato Y OASA Tiene una mayoría Un tanto por ciento Mayoritario De participación Pública Y eso son los políticos Los que O sea Es político Realmente El conflicto Trascienda Lo laboral Sin embargo La jueza Pues Opina Que Raquel Se excede En sus funciones Por politizar El Conflicto ¿No? Entonces Claro Como siempre Estás vendido A Los tentáculos De los que hablaba Marga Que no sabemos Donde llegan Pero que probablemente Lleguen a la judicatura A la prensa Y a Muchos sitios Y a la política Pues entonces No sabe realmente El futuro Si es esperanzador O sea Si la lógica La ética La moral O sea Tuvieran Que decir algo Ahora mismo Los 24 trabajadores Que están despedidos Estarían incorporándose A su trabajo Y en este hotel Empezaría A gestionarlo Ya no digo Una empresa Que lo hiciera bien O sea Si el hotel Es público Igual es que Hay que plantearse Que la gestión También tiene que ser Mayoritariamente pública Entonces el futuro Pues no lo sabemos El futuro de lucha En principio Porque Tienen todavía 27 años De contrato Por delante Entonces en 27 años Pueden acabar Con todo Hasta con la acera Que estamos pisando A ver lo que 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 Lo que decía Vamos a seguir en contacto Porque bueno Si tenemos 27 años Pues en 27 años Muchas cosas vamos No no pero vamos a Echalos antes Porque si no Porque si no En 27 años Nos funden No puede ser A ver lo que Vamos siguiendo en contacto Para seguir afondando En la cuestión Muchísimas gracias A vosotros Gracias A vosotros A vosotros